Canarias y que no eres decente, que dos seres distintos no se pueden creer, pero yo ya te quise y no te olvido, y morir en tus brazos es mi osión, yo no entiendo estas cosas, de las clases sociales, solo sé que me quieres, y que te quiero, y yo, vamos, vamos, sacate ese clavo, Heraclio. Si no somos iguales, ¿qué nos importa? Nuestra historia de amores tendrá que seguir. Parecen dos estudiantinas, ahora sí que no lo sé, unas retadoras. Vas Javier, ya que estoy grabando, ¿no? A ver, yo estoy grabando. ¿Sí estás grabando? Sí. Ahorita va a entrar, va a entrar, sí luego me la mandas, va a entrar y luego me la mandas. Yo ya te ríe, yo ya te ríe, me faltó una. Ahorita las pasamos las de Javier Solís. Es tu amor, di con todas tus fuerzas lo que soy en tu vida, pa' que vean que me quieres, como te quiero, y yo ya te ríe, vamos, vamos, vamos. Donde nadie nos viene, donde nadie diga, que hacemos mal, vámonos, alejarnos del mundo. Bueno, van a cantar ellos, ¿no? Sí, los dos, los dos, los dos. Vas, no sé, vas, no sé, vas pa' ti. ¡Ay, Heratlio! Ese golpe no te lo saca, es el mejor alcalatero.